como en los ministerios de comunicación de ningún país del mundo. Yo quiero desde la autorreferencia y desde la vivencia personal un poco dar mi visión de los medios alternativos y comunitarios, a quienes yo llamo con mucho orgullo medios subversivos. Y somos medios subversivos porque somos la alternativa al imperio y a la dictadura mediática del gran capital. Y ya siendo muy niña, una imagen que siempre me viene a la memoria es que mi papá llegaba muy tarde a la casa y lo primero que hacía era agarrar una máquina de escribir Olivetti. Y entonces él escribía una, dos, tres de la mañana y yo decía, ¿qué tanto escribe? Y de pronto, días más tarde, aparecía en mi casa un periódico que se llamaba El Basirruque. Y bueno, entre El Basirruque crecí y vino el colegio, vino la universidad y cada vez que queríamos conspirar, lo primero que pensábamos era en un periódico, a multígrafo. Cada vez que queríamos conspirar contra el régimen de esa cuarta república no democrática, no popular, capitalista, burguesa, nosotros pensábamos era en el multígrafo. Que a los amáticos, por cierto, nos caía de lo peor. Pero bueno, esa era nuestra herramienta de lucha, así como lo era el megáfono, así como lo era la pancarta. Y yo reivindico cualquier forma de comunicación popular, sea la pancarta, sea el megáfono o sea el periódico. Años más tarde, yo viví fuera del país aproximadamente 10 años y siguiendo el acontecer nacional por internet, era febrero del año 2002. En ese momento yo estudiaba gobierno y política de los Estados Unidos en Inglaterra. Le digo a mis profesores, mire, en Venezuela le van a dar un golpe de estado al comandante Chávez. Y bueno, mis profesores primero no sabían quién era Chávez y no sabían dónde estaba Venezuela. Entonces yo le dije, mire, como hay un golpe de estado, para mí va a ser muy difícil ver un golpe de estado en mi país, ver un golpe de estado contra el gobierno revolucionario por internet. De tal forma que yo me regreso a Venezuela. Si no hay golpe de estado, vuelvo a culminar mis exámenes. Y me vine, me vine. Llegué a finales de febrero a Caracas. Y empiezo a ver un movimiento, pero que realmente a mí me sorprendía y me llenaba además de muchísima alegría y emoción. Que eran los medios alternativos y comunitarios, por cuanto rincón había. Y habían reuniones, pero además reuniones como si estuviéramos aún en la clandestinidad. Y yo decía, pero qué movimiento tan interesante. La clandestinidad dentro de la clandestinidad, que hoy es una institucionalidad revolucionaria. Y entonces me empiezo a reunir también. Y yo, bueno, iba de asomada, ¿no? Porque 10 años fuera del país, pero decía, ¿qué es lo que está pasando? Y así me conecto con un periódico que se llama Proceso. Yo no sé si los compañeros de Proceso están aquí presentes. Pero voy a contarles una anécdota que creo que no se sabe. Por los días del 8 o 9 de abril, que ya las hienas de la oscuridad y de la violencia y la muerte, los militantes del duelo, estaban tramando el zarpazo contra la Constitución, contra la democracia y contra nuestro Comandante Supremo, comienzan a calentar sus motores. Decidimos escribir un número de Proceso. Y ahí yo me incluía, o sea, me sentía partícipe de ese equipo. Era 9 de abril y estoy reunida con unos compañeros. Había como una especie de diferencia en lo que debíamos publicar para el 10 de abril. Y entonces el compañero Mauricio Rodríguez, quien tiene dos semanas de haber asumido la presidencia de Vive, ahora BTV Comunas, teníamos diferencia con otros compañeros del periódico de qué publicar. Entonces habían dos tendencias, lo que hablaba un poco Elvis, y la unidad dentro de la diversidad. Había diversidad. Unos compañeros querían referirse al escándalo que la oposición tenía en ese momento sobre el avión presidencial. Y bueno, y Mauricio y yo decíamos, no, estábamos en la puerta de un golpe, teníamos que referirnos al golpe. Total es que los compañeros se fueron a dormir, y eran como las 3 de la mañana, y yo le digo a Mauricio, vamos a cambiar el periódico, vamos a aprovechar que se fueron a dormir y cambiamos la edición. El que se duerme, pierde. Y entonces, en efecto, cambiamos la portada, y es esa portada donde está Carlos Andrés Pérez, Pedro Carmona Estanga, y Carlos Ortega, que decía, se busca. Y cambiamos prácticamente todo el periódico, lo escribimos y ya, y lo llevamos nosotros mismos a una imprenta casi que clandestina también por Zarría. A las 5 de la mañana del día 10 de abril, buscamos el periódico. En ese momento, yo era funcionaria de Cancillería, y digo, bueno, vamos a repartir el periódico por los ministerios, por el centro. Salimos a repartir el periódico. Eran como las 10 de la mañana, un día 10 de abril, y voy yo con mi periódico Proceso a repartirlo en los ministerios, y ha empezado plomo. Comenzaban a calentarse los motores en las calles del golpe de Estado. Y estaba nuestro pueblo organizado en las calles también para enfrentar ese golpe de Estado. Pero quienes estaban a la vanguardia de ese golpe de Estado de la defensa de la democracia y la Constitución, eran ustedes, nuestros medios alternativos y comunitarios. En su naturaleza esencialmente subversiva. Subversiva contra la hegemonía y la dictadura mediática del capital en Venezuela. Contra la hegemonía y la dictadura mediática de la mentira del mundo. Por allí se ha dicho que nunca antes tan pocos habían decidido por tantos. Y eso fue exactamente lo que pasó. El golpe comenzó siendo un golpe virtual, mediático. Y sin la participación de ustedes, que ya estaban en una especie de guerra de guerrillas como en Vietnam, pululando por todos los rincones del país, defendiendo la democracia, defendiendo la Constitución, y defendiendo la revolución, no hubiese sido posible llevar la verdad al mundo. De tal forma que es mucho más que placer estar acá. Es un gran honor poder reencontrarme con ustedes. Y me colma realmente de emoción. Yo no vine aquí a dar solución. Yo vine aquí a escucharlos a ustedes. Y por esto este encuentro principalmente de trabajo. Para que se dé la discusión y nos digan a nosotros cómo acompañar. A mí me llamó mucho la atención cuando veo... Hay una dirección general de medios alternativos y comunitarios. Afortunadamente hay un compañero revolucionario en esa dirección y todos los que allí están. Pero es un poco extraño que la institucionalidad revolucionaria que nos demos sea desde una dirección general. Yo creo que ese es un punto que hay que discutir acá. En estos dos días que ustedes van a estar debatiendo. Hay propuestas. Y yo quiero que el espíritu, naturaleza y sentimiento que se tenga sobre qué es lo que nosotros pretendemos. Sobre qué es lo que pretende el presidente obrero, Nicolás Maduro, que por cierto, les envió un saludo anoche y les dije, presidente, mañana estaré con los medios alternativos y comunitarios. Me dijo un gran saludo, un abrazo a los compañeros. Lo que nosotros pretendemos es un acompañamiento político-técnico. Pero técnico-revolucionario. Nosotros queremos dar ese acompañamiento político a las necesidades. Porque así como a nosotros nos costó, después de haber conspirado para cambiar la edición del periódico Proceso que salió el día 10 de abril de 2002, nos costó ver dónde imprimir ese periódico, yo entiendo y sé que ustedes también tienen limitaciones. Y este es un ministerio, como bien lo dijo el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez, este es un ministerio, como lo son todos los ministerios, del poder popular. Hay veces que uno escucha frases y el lenguaje es súper importante. Frases como, los medios alternativos y comunitarios son para difundir la obra de la revolución. No, los medios alternativos y comunitarios son mucho más que eso. Son obra revolucionaria en sí. Son obra revolucionaria para sí. Y son obra revolucionaria simplemente porque son movimientos revolucionarios. De tal forma que yo no los asumo a ustedes, no asuman ningún medio alternativo comunitario como un medio para difundir X cosas. No, ustedes son un movimiento revolucionario. Y nosotros estamos aquí para hacerle acompañamiento a la verdad, para informar la verdad, para mostrar a nuestro pueblo que tanto ha sido, si se quiere de alguna forma, silenciado. Una de las instrucciones principales que tiene el compañero Mauricio Rodríguez en su tarea de BTV Comuna es dar el protagonismo al pueblo, en las comunidades, a las comunas organizadas, por todos los rincones del país. Porque en nuestras pantallas, hoy, producto también del cerco mediático que ha vivido la revolución bolivariana, nuestras pantallas están tomadas por la institucionalidad revolucionaria. No es una institucionalidad burguesa, es una institucionalidad revolucionaria. Porque hemos tenido necesidad de informar por cualquier vía, y así lo hemos hecho. Pero, de alguna manera, ha quedado poco espacio para el pueblo, y para el pueblo organizado. Y esa tarea la tienen ustedes. Ustedes nacieron de una vanguardia. Porque, si bien es cierto, aprovecho la oportunidad para saludar a TV Caricuao, Catia TV, Radio Perola, que existía incluso antes, en la Cuarta República, de forma clandestina, y no podía ser de otra manera. asimismo, ustedes nacieron de circunstancias propias, de coyuntura revolucionaria, como fue el golpe de Estado del 2002, donde se desarrollaron como una voz de la verdad, contra la mentira, y contra el fascismo mediático. Entonces, yo no puedo venir a pedirles a ustedes, sean difusores de una agenda institucional, que es necesaria difundir, pero que también es necesaria difundir la verdad de nuestro pueblo organizado. Entonces, continúen ustedes en la vanguardia, que nosotros estamos acá, el gobierno del presidente Maduro, que nosotros estamos acá, como gobierno de la revolución bolivariana, para darles acompañamiento político-técnico, que yo sé que les está haciendo falta. Cuenten conmigo para su necesidad. Cuenten conmigo para la ley, que yo sé que también les hace falta. Pero, sobre todo, cuenten conmigo y con nosotros, para seguir siendo subversivos, ante ese poder y esa dictadura mediática mundial comunicacional. Muchísimas gracias. Bien, veíamos entonces el encuentro de medios comunitarios y alternativos, con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Es importante recordar algunas palabras de la ministra, quien señaló que la comunicación en las revoluciones atípicas y a tiempo completo. También aseguró que a través de los medios de comunicación alternativos, se consolida la patria. Importante también mencionar que recordó el momento en que el comandante Chávez sufre el golpe de Estado en el año 2002, y como los medios de comunicación comunitarios y el poder popular organizado en la calle, jugaron un papel importante para la restitución del gobierno democráticamente electo del gigante Hugo Chávez. Cuando son las 11 y 32 minutos, despedimos la presente emisión de la noticia regional, recordando como siempre nuestros puntos de contacto, nuestro portal en la web www.com.es.